Vamos a partir la cabeza a Kirby ¡Gol! ¡Perra! ¡Ven! ¡Chucha! ¡Maraca culiá! ¡Toma! ¡Chucha! ¡Te estoy cagando! ¡Puta madre! ¡30 segundos! ¡No, no, no! ¡Ay, carajo! ¡Ay, no! ¡Ya perdí! ¡Pinche Kirby! ¡Qué maldito! ¡No vas a conocer! ¡Al menos! ¡Chale! Bueno amigos, hasta la próxima ¡No vas a conocer! ¡No vas a conocer! ¡No vas a conocer! Gracias.